Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 8 de diciembre de 2019. Tema, Dios, Causa y Creador Únicos. Texto de Oro, Salmos. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncelias, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Lectura alternada, Salmos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémosnos, arrodillémosnos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Lección, sermón, leeré de la Biblia, Salmos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y llamó Dios a la expansión cielos. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada, según su especie. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Isaías ¿A qué, pues, me haréis semejante, o me compararéis?, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Lucas Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se le llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, a donde estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has aliado gracia cerca de Dios, Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y le llamarás su nombre, Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto, porque no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea Lucas Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y dijeronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces parándose, mandó traerle a sí, y como él llegó, le preguntó, diciendo, ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Hechos. Estando pues Pablo, en medio del areópago, dijo, Varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, aquel pues, que vosotros honráis aún, sin conocerle, a este, yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan aliarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. El Apocalipsis Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmos Alabada Dios en su santuario, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. Dios es individual, incorpóreo, es el principio divino, el amor, la causa universal, el único creador y no hay otra autoexistencia. Es omnímodo y es reflejado por todo lo que es real y eterno y por nada más. Llena todo el espacio y es imposible concebir tal omnipresencia e individualidad, excepto como espíritu infinito o mente. Por lo tanto, todo es espíritu y espiritual. No puede haber sino un solo creador que lo ha creado todo. Cualquier cosa que parezca ser una nueva creación no es sino el descubrimiento de alguna idea distante de la verdad, sino es una nueva es una nueva multiplicación o autodivisión del pensamiento mortal, como cuando algún sentido finito se asoma desde su claustro con asombro e intenta imitar a lo infinito. La multiplicación de un sentido humano y mortal de personas y cosas no es creación. La base de la discordia mortal es un concepto falso del origen del hombre. Empezar bien es terminar bien. Todo concepto que parezca empezar con el cerebro empieza falsamente. La mente divina es la única causa o principio de la existencia. no hay causa en la materia ni en la mente mortal ni en cuerpos físicos. El pecado, la enfermedad y la muerte están incluidos en la creencia material humana y no pertenecen a la mente divina. Están sin origen o existencias reales. no tienen ni principio ni permanencia, sino que pertenecen con todo lo que es material y temporal a la nada del error que simula las creaciones de la verdad. Todas las creaciones del espíritu son eternas, pero las creaciones de la materia tienen que volver al polvo. El error supone que el hombre es mental y material a la vez. La ciencia divina contradice ese postulado y mantiene la identidad espiritual del hombre. En la ciencia cristiana, la reproducción por las ideas individuales del espíritu no es sino el reflejar del poder creativo del principio divino de esas ideas. El reflejar mediante manifestación mental de las innumerables formas de la mente que pueblan el reino de lo real es regido por la mente. El principio que gobierna ese reflejar. La multiplicación de los hijos de Dios no procede de ningún poder de propagación en la materia sino que es la reflexión del espíritu. Las minucias individualidades menores reflejan la única individualidad divina. Están comprendidas en el espíritu y son formadas por el espíritu no por la sensación material. Jesús era hijo de una virgen. María le concibió espiritualmente pues sólo la pureza podía reflejar la verdad y el amor que estaban tan evidentemente encarnados en el bueno y puro Cristo Jesús. El origen divino de Jesús le dio más que poder humano para explicar las realidades de la creación y demostrarla únicamente que crea y gobierna al hombre y al universo. La ciencia de la creación tan visible en el nacimiento de Jesús inspiró sus palabras más sabias y menos comprendidas y fue la base de sus maravillosas demostraciones. Cristo es linaje del espíritu y la existencia espiritual demuestra que el espíritu no crea ni a un hombre malvado ni a un hombre mortal que caiga en pecado enfermedad o muerte. El universo del espíritu refleja el poder creador del principio divino o la vida que reproduce las innumerables formaciones de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta el hombre. El árbol y la hierba dan fruto no porque tengan algún poder propagativo propio sino porque reflejan a la mente que lo incluye todo. Un mundo material sugiere una mente mortal y un hombre que es creador. La creación divina y científica proclama a la mente inmortal y al universo creado por Dios. La mente infinita lo crea y lo gobierna todo desde la molécula mental hasta lo infinito. Ese principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera como también la inmortalidad del hombre y del universo. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El comprender espiritualmente que no hay sino un solo creador Dios revela toda la creación confirma las escrituras trae la dulce seguridad de que no hay separación ni dolor y que el hombre es imperecedero perfecto y eterno. La creencia en una base material de la cual pueda deducirse toda racionalidad va cediendo poco a poco a la idea de una base metafísica volviéndose de la materia hacia la mente como causa de todo efecto. La ciencia cristiana no le quita nada a la perfección de Dios sino que le atribuye a él toda la gloria. Solo hay una única causa primordial por lo tanto no puede haber efecto de ninguna otra causa y no puede haber realidad en nada que no proceda de esa causa grande y única. El pecado la enfermedad el malestar y la muerte no pertenecen a la ciencia del ser son los errores que presuponen la ausencia de la verdad la vida o el amor. La mente inmortal es la única causa por consiguiente la enfermedad no es ni causa ni efecto. la mente en todos los casos es el Dios eterno el bien el pecado la enfermedad y la muerte no tienen fundamentos en la verdad. Todo lo que ha sido hecho es la obra de Dios y todo es bueno. Dejamos esa historia breve y gloriosa de la creación espiritual según se expone en el primer capítulo del Génesis en manos de Dios no del hombre al cuidado del espíritu no de la materia reconociendo gozosamente ahora y para siempre la supremacía omnipotencia y omnipresencia de Dios. La mente es el creador grandioso y no puede haber ningún poder excepto aquel que deriva de la mente. Si la mente fue cronológicamente lo primero si es lo primero en potencia y si tiene que ser lo primero eternamente entonces dada la mente la gloria el honor el imperio y la potencia debidos por toda la eternidad a su santo nombre. Leeré ahora los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención de miscelánea de Mary Baker Eddy página 237 para los científicos cristianos vean ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede ni 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 Gracias por ver el video.